Para enviarle el corrido de Parino Leo, vamos a enviarle viejo con mucho gusto Chereco para Carlitos, que suene bonito viejo Y hasta Lidus, California viejo No conoce de amarguras, no conoce de maldades Es un hombre muy sincero, y no se le esconde a nadie Luchando por su familia Fue el consejo de su padre Alegría al conocerlo, porque este buen corazón Es un hombre muy sincero, sé que tengo la razón Es el Lidus, California Ahí su historia comenzó Ya se ve gastando lana, en los antros y en los bailes Allá en las Vegas Nevadas, en muchos finos lugares Tu güerita por un lado Es eterno amor y asado Ahora que el león es grande, todo mundo se le arrima Les salen primos y amigos, que antes él ni conocía Gracias por sabias palabras A sus viejos nunca olvido Saludos para el Cachetes, Rosa Costa y Roberto Que están siempre muy pendientes, en un bueno o mal momento Las gracias es para ustedes Por siempre en mi pensamiento Es ser alguien en la vida, que más listo sobrevive Y una vez que tienes todo, es difícil resistirse Mejor sin bajar la guardia Es preferible seguirte Ahí quedó viejo en el corrido de mi compa Leo Para que lo apoyen viejones Juro con tu paco viejón Ánimo Juro con tu paco